Previo a la celebración del Día del Locutor y Trabajador de la Radio y la Televisión de Oaxaca, se realizó una galina en el Templo del Carmen Alto al Paseo Juárez Illano de la Ciudad de Oaxaca. Junto con varios eventos que se llevan a cabo como talleres y conferencias, locutores y trabajadores de la radio y televisión recurrieron las calles del Centro Histórico para celebrar un año más su día. Mónica Larcón, secretaria del Estil de Oaxaca, dijo que los jóvenes son ahora el futuro del sindicalismo y le apuestan a la unidad. Les hacemos de su conocimiento qué somos, quiénes somos, cómo estamos trabajando. Como sindicato le hemos apostado a la unidad a trabajar, actualizamos y que también nuestros compañeros, que llevan muchos años en la industria, puedan compartir y se puedan sentir los jóvenes también protegidos, cobijados por esta experiencia y por estos compañeros que ya llevan muchos años en la industria. Que amen a nuestro sindicato, claro, conociéndole. Para los trabajadores y locutores es un gran orgullo pertenecer a este gremio. Muchísimas felicidades para todos y como ustedes ven, pues hay muchísima gente alrededor, gente que quiere a la radio, que quiere a los compañeros, que se dan cita aquí. No nada más con las familias, sino también gente que viene acompañando a la calenda. Pues mira, toda la gente aquí animada y demás, pero sobre todo nuestra labor, que es bien importante, manejar las emociones, imagínate, y siempre transmitirle al público lo mejor. Así que felicidades a todos los trabajadores, compañeros y colegas. Es muy importante porque todo esto se vuelve a una familia, con familia debemos convivir. Entonces, para mí es muy importante porque todos los que participamos, somos la unidad de Steam, convivimos y nos conectamos más. Nosotros en los medios nunca tenemos descanso y la verdad es que qué mejor forma de hacerlo que trabajando, que es lo que más nos gusta, ya sea desde una cámara, desde el micrófono, de continuidad, las personas que hacen el aseo, todos los que trabajamos tanto en radio como en tele. Para mí es un orgullo, de verdad, ser parte de la gran familia Steam es algo que nos llena de regocijo, pero sobre todo la convivencia con todos los grupos radiopónicos, con los compañeros que están detrás de una cámara, al frente de un micrófono, produciendo, haciendo avionismo, en fin, de todos los compañeros que hoy tenemos la oportunidad de reunirnos como una gran familia y sentirnos verdaderamente orgullosos en esta calenda. Cabe destacar que su día lo celebrarán con una comida este 14 de septiembre, con imágenes de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadraten. ¡Gracias!